Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar las publicaciones que me gustan en Instagram. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos a nuestra cuenta de Instagram. Perfecto, una vez aquí en el perfil general nos vamos a dirigir a la parte superior derecha. Entonces vamos a presionar, por ejemplo, las tres líneas. Listo, aquí nos van a aparecer varias categorías, pero en esta ocasión tenemos que mantenernos en la categoría denominada cómo usas Instagram y ahora vamos a presionar pues entonces tu actividad, es decir, la tercera opción, ¿no? Listo, y ahora damos un clic en donde dice me gusta. Entonces básicamente aquí van a estar todas las publicaciones a las cuales nosotros hemos dado un me gusta. Y listo amiguitos, si deseas pues retirar el me gusta simplemente ingresas a la publicación y pues das un clic en el corazoncito nuevamente y listo. De esta manera pues ya se ha quitado el me gusta como tal. Y eso sería pues entonces básicamente todo amiguitos. De esta manera nosotros vamos a poder saber a qué publicaciones nosotros hemos dado algún me gusta o comentado, etc. Eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. También no olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.